hola chicas bienvenidas al rincón de rosy bienvenidos sean todos las nuevas suscriptoras las chicas ya de la comunidad todas hoy le vengo a mostrar este este arete este este arete es un montaset el original que se hace de que se elabora de este viene siendo en cristales número 4 y cristales número 3 aquí se le está dando otra otra otro otro cap que va a ser elaborado en cristales número 6 entonces lo primero que voy a decir es que diga lo primero no disculpe una de las cosas que voy a decir de las tantas cosas que voy a decir porque me gusta hablar mucho si los reconozco pero me gusta que las personas entiendan que es que se está haciendo entonces para que ustedes no queden con ninguna duda con ninguna duda voy a empezar a hablar de este voy a hablar un poco de este de este fleco o borla como le deseen llamar no voy a en este tutorial no voy a dar detalles de del material del material del fleco no voy a dar detalle del corte ni voy a dar detalle del tamaño del fleco porque eso es depende de usted después depende de lo que usted quiera hacer del largo que quiera llevar su arete y del material que quiera llevar su arete entonces para este yo ocupe para hacer es este este ese montaset me de ya el dedo el fleco y tomé como este fleco es mucho más fino miren es una decir tiene una densidad mucho más fino que los otros hay otros que son mucho más gruesos que éste entonces yo voy a ponerle pegamento el silicon fría preferiblemente el marleto me gusta mucho para para pegar voy a voy a hacerle nueve vuelta a este a este a este fleco en toda su orilla de arriba donde le dicen los los blogs aquí voy a pegar pegamento un poco de pegamento y le voy a dar nueve vueltas no voy a contar los los porque éste es muy éste es muy fino y llegó la primera segunda y tercera esto es simplemente para que ustedes eso es simplemente un pequeño patrón para que ustedes vean cómo se cómo se elabora este arete también pueden obtener la 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 opción de ponerle una borla ya bien las bolas que ya vienen hechas ustedes pueden optar por esto también de pegarle una borla entonces aquí yo simplemente estoy el agua estoy dándole las nueve vueltas que lleva porque lo hubiera contado previamente aquí están las nuevas por las nueve vueltas que le di claro es más finos porque su tamaño miren es de una lectura mucho más fina que la que los otros flecos voy a poner mi pegamento el marleto por aquí aquí tengo un pin aquí tengo un pin de cabeza redonda aquí está y tengo una perla una perla número 6 voy a entrar mi pin por mi perla y voy a hacer esto porque estoy haciendo esto inmediatamente porque no quiero que a la que dejarlo así porque cuando se seque él cuando se seque ese pegamento después el pin no va a poder pasar a través de esos flecos y tendremos que hacer fuerza con la pinza para poder entrar el pin entonces eso es una sugerencia que le doy cada vez que vayan a elaborar un arete con lo que tengan que ponerle pegamento que vaya a trabajar con estos con esas borlas lo que indica es que se le ponga el pin se le ponga el pin de inmediatamente aunque se deje después previamente de secando entonces ahora yo lo voy a dejar que seque mientras hacemos esto mientras hacemos este cabo bueno los materiales para usar para hacer ese cap para hacer la parte de arriba vamos a utilizar cristales número 6 cristales número 4 y un cristal número 8 utilizaremos una base laminada el hilo farallon vamos a usar el hilo farallon para hacer esto pero yo yo lo hice con este hilo con el hilo nylon porque lo hice con el hilo nylon porque el hilo nylon miren no se ve no se le ven las las rayitas blancas ni se le ve nada de que es eso o sea si tú lo ves está cosido prácticamente en el aire el hilo nylon no se nota para nada cuando el farallon si se va a notar un poco y ustedes van a ver la diferencia ahorita cuando ya esté hecho yo lo hice con con este hilo y tomé para hacer eso ya de inmediato porque los cristales se tienen que repasar cada vez que hagamos una flor hay que repasar los cristales para que puedan apretar entonces del farallon yo tomé yarda y media para hacer para que ustedes lo puedan ver y puedan apreciar el por donde pasa el hilo y por donde vamos pasando entonces aquí tenemos cristales número 4 tenemos un poquito tenemos el pegamento f6.000 y tenemos nuestras pinzas tenemos la pinza de corte y la pinza redonda acuérdense es bueno tener un buen jugo de pinzas y la aguja número 10 entonces vamos a empezar ya esto vamos a dejarlo por aquí y este también por aquí y vamos a empezar con a trabajar con los cristales número 6 vamos a llevar hasta abajo y vamos a repasar vamos a repasarlo todo lo hice claro está les recuerdo lo hice con este hilo para que ustedes puedan ver qué se está haciendo y por dónde va a pasar el hilo ya saben chicas para seguir viendo este vídeo suscríbase a nuestro canal compartan compartan nuestro canal compartan nuestros vídeos miren aquí estoy apretando solamente del dedito para arriba para que apoyen nuestro canal y tengamos más light y podamos subir más vídeos entonces aquí yo voy a poner una gotita de pegamento f6000 una cosita solamente una puntita eso va a secar y va a ayudar que nuestros cristales que nuestro hilo se refuerza y quede bien sujeto entonces yo con mis tijeras voy a cortar ese exceso ese exceso de hilo mientras el seca entonces con mi tijera corte el hilo y voy a pasar ve lo que le hable del cristal del hilo para el firo el hilo para se va a notar voy a pasar a un cristal me estoy pasando un cristal no importa que se quede que usted va a quitar ahorita me voy a pasar a un cristal y voy a tomar se hizo una flor de 4 voy a tomar tres cristales y me voy a pasar del lado contrario donde sale mi hilo y voy a hacer otra pequeña flor ya tengo dos flores esto yo lo voy a repasar recuerden siempre que trabajemos con cristales hay que repasarlo usando el hilo que porque porque eso va a ayudar que el cristal se quede firme aquí lo que estoy repasando por si ven mis manos entonces aquí están ya mis dos flores lo ven miren aquí ahí están mis dos flores vamos a hacerlo así miren están así yo lo voy a hacer así vamos a trabajar de este lado de forma de forma horizontal de forma formas horizontal no vamos a trabajar de forma vertical para para allá no vamos a trabajar vamos a trabajar siempre hacia la derecha hacia este lado porque porque vamos a hacer en forma de de una pequeña sabanita para formar el cabo entonces siempre trabajando hacia la derecha yo me voy a subir por este por este cristal no vamos a trabajar con los números 4 ahora me quedé me subí a este cristal y nuestras primeras secuencias serán tres cristales del número 6 y me voy a pasar del lado contrario del lado contrario del cristal estoy aclarando mis cristales recuerden lo que le dije repasen lo que yo no lo voy a repasar porque simplemente le quiero enseñar y y sigo bajando sigo bajando hasta llegar aquí a ese cristal que voy a hacer voy a entrar por ese cristal y voy a salir por este por el que está abajo así por el que está debajo sale este cristal voy a tomar mi segunda secuencia que son dos cristales porque tengo dos aquí arriba para formar mi otra flor salgo de nuevo para que puedan ver entro a ese cristal salgo de nuevo y a este y a este y formo mi segunda flor ahora recorro 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 el cristal que está debajo estoy agarrando y me subo a este cristal que está aquí a este a este y voy a tomar tres cristales siempre empezamos con tres y terminamos con dos a este cristal voy a hacer esto y como pueden ver no estoy repasando para que ustedes no se pierdan aquí voy a voy a bajar hacia el cristal estoy apretando para repasarlo un chin porque está un poco flojo voy a bajar hacia ese cristal bajo a este bajo a este de nuevo si estoy aquí si estoy repasándolo un poco porque está muy flojo y todavía no hemos terminado entonces miren aquí me voy a pasar por este subo a este que está aquí arriba ven tiene que quedar bien firme miren me subo a este que está aquí arriba y voy a tomar dos cristales y voy a pasar por el cristal que tengo de frente en este acomode mis cristales lo voy a pasar por aquí y esto lo voy a repasar este viene siendo esta es la secuencia que tenemos que tener hasta que esto llegue hasta este hasta este punto ven hasta que esto se se llene por completo y llegue hasta aquí entonces esta es la secuencia que vamos a hacer siempre como les dije trabajando hacia la derecha nuestro principio viene siendo tres cristales y nuestro final vienen siendo dos cristales entonces siempre apretando siempre hablando y siempre reforzando dándole la vuelta yo lo que voy a hacer voy a adelantar un poco el paso siempre es aquí arriba tres y aquí dos voy a adelantar un poco hasta para que ustedes para que ustedes puedan ver el resultado de esto bien chicas miren yo aquí he adelantado un poco el paso como le dije he adelantado un poco me falta solamente poner una sola más me falta hacer una sola vuelta otra vuelta aquí debajo vamos a tener una dos tres cuatro y cinco y seis con las que tengo que hacer ahora miren aquí lo que yo le estaba diciendo que es como en forma de una pequeña camita para cubrirlo como pueden ver me falta una para terminar para terminar de hacerle de cerrar el cap de hacer el cap para luego cerrarlo miren como ustedes pueden ver falta solamente me falta solamente una sola vuelta vamos a seguir haciendo la otra vuelta entonces estamos aquí arriba mire dónde sale mi hilo tomo tres cristales recuerden recuerden siempre de repasar los cristales y apretar yo estoy aquí repasándolo entonces aquí estoy y me voy a dirigir hacia este que está debajo chicas ya saben suscríbanse al canal compartan nuestro vídeo yo espero que les guste mucho este este vídeo porque este vídeo me lo pidieron aquí lo que estoy haciendo es reforzarlo solamente este arete es muy bonito de verdad que sí queda muy bonito se hace con cristales número 4 si lo hacen con cristales número 4 tiene que llevar 3 rosita este lo hicimos solamente con 2 se acuerdan que es 1 y 2 si lo hacen con cristales número 4 tiene que llevar 3 rosita o sea 1, 2 y 3 si lo hacen con el con cristales número 3 yo espero que ustedes le den le den dedito para arriba a este video miren aquí ya yo terminé prácticamente terminamos aquí lo vamos a hacer es cerrar ya nuestro nuestro pequeño cap prácticamente del mutacel y yo lo que voy a hacer es miren yo estoy en esta parte de abajo verdad miren para que ustedes no se confundan yo voy a subir a esta parte de arriba voy a subir a esa parte de arriba de ese cristal y voy a hacer esto me voy a pasar al cristal que tengo que tengo de frente pero del lado contrario hacia abajo ven aquí estamos cerrando porque estamos formando sus flores entonces miren recuerden lo que le dije siempre repasen para que lo refuercen aquí simplemente lo que estoy haciendo es reforzándolo y le voy a enseñar lo que le estaba diciendo del hilo del hilo del hilo Faraday que en este en este tejido de peyote porque prácticamente estamos estamos peyoteando prácticamente no estamos peyoteando el cristal entonces aquí yo me voy a quedar en este cristal miren estoy en este cristal verdad salí a ese y voy a subir porque esta me queda de frente hacia arriba y voy a tomar otro cristal número 6 hasta ahora hemos trabajando solamente con los cristales número 6 y voy a hacer esto voy a entrar por el que tengo debajo y ya cerramos nuestra segunda flor y voy a hacer esto ya formamos nuestra segunda flor sin hablar mucho el cristal para que el cristal no vaya a cortar su hilo siempre le he dicho siempre reforzándolo despacio porque están trabajando con cristales esto da un poquito de trabajito aquí pero el trabajo vale este trabajito vale la pena entonces yo hice yo bajé un poquito esto y estoy alando un poco miren ahora vamos a trabajar con los cristales número 4 con los cristales número 4 es que vamos a empezar a trabajar ahora con los cristales número 4 estamos aquí todavía con los cristales número 6 yo me voy a pasar porque te quiero quiero pasarme quiero pasar por todos esos cristales que tengo aquí arriba para cerrar esa pequeña corona entonces yo voy a pasarme por esta que está aquí o por cualquiera de este voy a subir hacia ese cristal y le voy a dar la vuelta por completo a esta pequeña corona que tengo aquí arriba estoy dándole la vuelta para cuando le dé la vuelta yo voy a bajar voy a hacer un poquito de presión hacia abajo no mucha porque no quiero que se salga por completo y para hacer esto miren miren lo que hace se cierra entonces yo le voy a dar otra vuelta más para asegurar mi trabajo y hacer un pequeño remate siempre le he dicho cada vez que terminemos con un pequeño espacio déjame hacer el remate de este lado porque aquí la aguja si me lo permite estoy simplemente dando un pequeño remate y hago mi hilo ven ven queda como en forma de una bolita arriba miren que bonita queda como en forma de una bola ven lo que le digo la diferencia del hilo del hilo Faralline y cuando hacemos peyote miren la diferencia el hilo Faralline se ve se puede apreciar un poco que que el hilo nylon miren si ustedes gustan lo pueden trabajar con el hilo nylon también si gustan lo pueden dejar así con el hilo Faralline entonces ahora vamos a trabajar colocando los cristales los cristales número 4 miren los cristales número 4 se ponen en esas pequeñas en esos pequeños huecos que se ven más grandes por ejemplo yo estoy aquí arriba y me voy a pasar por este o sea yo voy a hacer una fila de de cristales número 4 miren como está aquí miren como ustedes pueden ver miren ellas quedan como en el centro de las flores en el centro de las florecitas que se formaron quedan los cristales número 4 entonces yo voy a tomar mi cristal número 4 me voy a pasar hacia abajo miren ahí está la primera flor formada pues voy a hacer esto si quieren también miren aquí abajo yo le puse miren aquí abajo yo le puse miren aquí abajo yo le puse entonces lo que vamos a hacer es ponerle otro cristal aquí y subir al 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 cristal que te queda que queda debajo pero está de frente miren para formar otra flor ven ahora estoy en el de arriba siempre tratando de buscar la flor miren yo estoy trabajando en todas las florecitas que se han formado en el centro ya estas flores yo las voy a dejar para último porque aquí yo lo que quiero también es pasarlo por amarrar pero esta es una opción que le estaba dando y vamos a seguir entonces pasamos por el cristal subimos hacia la parte de arriba subimos hacia la parte de arriba otra vez bajamos hacia el cristal y se están formando las flores hacemos lo mismo todas las flores del centro recuerden lo que les dije el flejo es a opción de ustedes a gusto de ustedes si quieren ponerle un flejo más grueso si quieren ponerle un flejo más más fino si quieren ponerlo o sea del largo que ustedes gusten yo simplemente simplemente le doy la opción de cómo de cómo hacerlo entonces aquí yo me voy a pasar lo que les dije ya tenemos un cristal puesto entonces yo quiero hacer que esto se vea como en forma de otra bolita aquí y voy a hacer esto recuerden siempre repasar los cristales todos los cristales hay que repasarlo por eso tiene ya el de inmedia de hilo de hilo Fahrenheit aunque ustedes vean que va a quedar un poquito no no va a quedar un poquito todo eso se va a repasar porque necesitamos que nuestros cristales estén firmes y que no se le vaya a romper a nuestras clientes y que nuestro trabajo se vaya a romper tampoco entonces miren aquí trabajando con los cristales que están abajo y a esto como le dije lo vamos a repasar porque lo vamos a alar yo lo voy a repasar nuevamente lo estoy repasando nuevamente todo después voy a trabajar con los cristales que están arriba para también repasarlo entonces aquí yo estoy hablando para que se haga miren ven lo que les dije que se hacen como en forma de una bolita ya depende de ustedes lo que ustedes quieran hacer lo que quieran hacer aquí si quieren hacer otro tipo de arete si quieren hacer otro tipo de si quieren ponerle otra cosa que no sea fleco ese es un cap que queda muy que queda muy bonito en otras opciones todo depende de su creatividad como siempre le he dicho entonces yo me voy a pasar hacia la parte de arriba por aquí y voy a pasar este cristal y me voy a pasar por este cristal y voy a subir a la parte de arriba para que para hacer un pequeño remate jalamos no lo voy a cortar lo voy a dejar ahí porque voy a quiero reforzar esos cristales lo voy a dejar ahí entonces miren la diferencia no se nota mucho pero si se ve aquí en la cámara no se nota mucho miren ven la diferencia del cap de los hilos entonces entonces aquí ya terminamos le ponemos un cristal número 8 si usted tiene un cristal número 10 también lo pueden poner para que esto se vea como como muy grandecito entonces con mi pinza de corte voy a cortar un poquito corte un poco porque voy a hacer una pequeña vuelta y esto con la pinza redonda lo voy a sujetar y voy a hacer este movimiento de movimiento hacia abajo para hacer como en forma para hacer un ganchito lo estoy apretando lo estoy sujetando para tomar este esta bella este bello esta bella pieza me gusta mucho esta pieza y ponérsela esto aquí voy a cerrar miren no he cortado mi hilo porque quiero repasarlo miren yo espero que a ustedes les guste mucho espero que les sirva también este video hubo una chica que me escribió pero ahora mismo no recuerdo su nombre me disculpo que no me recuerdo que me pidió este tutorial regularmente el que se hace normalmente este cristal número 4 me gusta este número 6 yo hace mucho que lo hice nada chicas recuerden suscribanse al canal y disculpen si hablo mucho si hablo mucho porque me gusta que la persona entienda que es lo que está haciendo pues entonces sin más preámbulo me despido hasta aquí una entrega más de los rincón de rosy suscribanse al canal compartan este video denle like hacia arriba nos vemos pronto en otra entrega del rincón de rosy espero que les guste corte su fleco a su medida y elija el que más le convenga y el que más le guste todo depende de su creatividad nos vemos pronto bye